El 29 los invitamos a todos, les agradecemos que estén acá, invitar a todas las familias de Argentina del interior del país que vengan a dar una vuelta, van a encontrar un circuito hermoso, una costanera, el río, bueno, la explosión del arte artístico, van a ver tanto arte que recorriendo al lado del río recuperado con toda una estructura y infraestructura nueva, esperamos tener el mismo éxito que la maratón que también la vamos a hacer este año, así que Córdoba, si viste el deporte, aprovechen a venir, a visitar, a recorrer a la familia, además del espectáculo profesional, porque van a estar los grandes equipos profesionales de Argentina compitiendo y también va a haber recorrido, también como decía, para personas en estado de discapacidad, va a haber recorrido para también de la familia, volvemos a dar premiación iguales, eso también es una tendencia que estamos queriendo imponer y los premios van a ser parte de la economía circular, así que ambiente, deporte y arte, todo junto, así que anótense, pueden participar en la familia, hay recorridos para todos, recreativos, profesionales, así que es una muy buena oportunidad para venir a hacer deporte y visitar nuestra ciudad y también, Martín, Martín, y la costalera, que está totalmente renovada, que también va a ser un recorrido que ya hicimos y que ya lo probamos con la maratón, y bueno, es un recorrido hermoso, que ustedes verán, cada vez hay más obras, hemos recuperado el río, es un lugar maravilloso que tenemos los colobeses para expresarle a toda Latinoamérica. Martín, en materia de deporte están haciendo muchas cosas, me imagino que estás conforme, qué estábamos, qué hace Miguel, qué hace Merardo. Estoy muy conforme, pero aparte estamos, sí, como decís vos, este fondo nuevo, que hemos creado un fondo específico para el deporte femenino, creo que va a ser tendencia, porque el deporte femenino, para impulsarlo, ustedes saben que lo difícil es la infraestructura, es a un club en estos momentos, recesión económica, con pandemia, todas las dificultades que pasaron en los clubes, si no tenés el Estado acompañando, es muy difícil potenciar el deporte femenino. Y la verdad que hay que poner condiciones de igualdad, pensando en las niñas, en las jóvenes, que en muchos lugares, si no hay condiciones deportivas, no pueden hacer ningún deporte, no tienen las posibilidades deportivas. Entonces, bueno, este, como yo digo, el deporte en Córdoba va a empezar a tener cada vez más rostro de mujer, y lo van a empezar a ver con las ligas de fútbol, con la liga de básquet, bueno, hoy que presentamos el equipo profesional, muchas veces cuando se presentaba el equipo profesional, el equipo de hombres, y hoy ven un equipo profesional de hombres y de mujeres. Bueno, esto lo van a empezar a ver en todos los deportes, porque vamos a posicionar y, por supuesto, a solventar el deporte femenino. Así que estamos muy contentos, no solo con los resultados deportivos que estamos teniendo, como verán ustedes, en básquet, en fútbol y así, en muchos deportes, porque muchos deportistas también en materia profesional, que se vienen dando por la excelente diligencia que hay en Córdoba, sino también por todo este deporte y toda la infraestructura que va a empezar a aparecer en torno al fondeo que vamos a estar haciendo año tras año.